7 minutos, primer capítulo, 0-0, tiro libre uruguayo, prepara la diestra Valverde para rematar directamente al arco, Valverde, al arco, Valverde, desvío en el camino y tiro de esquina. Corner uruguayo, ahora desde la izquierda, primero para nosotros. Ya, si estás escuchando el partido, gózate con refrescos y postres ya, se rinden para toda la familia, se hacen de forma fácil y son riquísimos. Disfruta todos los partidos con nuestra línea, pronto, listo ya. Ahí viene el envío de Valverde directamente al área, atención que le va quedando por izquierda, 20 y 2. Gol, 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 uruguayo Rodrigo Bentancur, levantó Valverde el córner al área desde la izquierda. Una pelota que quedó viva tras un flojo cabezazo de Cáceres, deriva en Bentancur que le rompe el arco al arquero Central. Y en 8 del primer capítulo, en la primera clara de Uruguay, castigamos Uruguay 1, Canadá 0, apareció el helvético Rodrigo Bentancur. Y reciente dije que eran inocentes atrás, se pasaron de inocentes en esta, solito saltó Cáceres que no la pudo conectar bien. Le quedó a Bentancur que recibió en el área chica, giró un zurdazo espectacular, la mandó arriba. Uruguay ya arranca ganando este partido. Alcanzó con la primera pelota al área, no le pudo dar bien Seba Cáceres que saltó absolutamente solo, pero Rodrigo Bentancur lo simplificó, media vuelta y zurdazo a la red, rápidamente Uruguay gana 1 a 0. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Acá viene Uruguay otra vez, José Ma lleva hasta el fondo, la sirvió para Luis Agaló, Luis Agaló, Luis Agaló, Luis Agaló. Agaló, gol, 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 uruguayo Luis Alberto Suález. Así son los goleadores, se acababa de tener una muy clara, pero inmediatamente estaba pronto para tener otra oportunidad de Arrascaeta, filtró gran malón para José Ma que quedó descolgado y la sirvió al corazón del área donde Suárez no perdona. Y en tiempo agregado Uruguay lo empata para llevar la definición del tercer puesto a penales. Luis Alberto Suárez Díaz dice que ahora empatamos 2 a 2. Agarra, corazón, a huevo, los viejos, se juntaron los viejos, José Ma, de Arrascaeta, Suárez, la verdad había que definir donde definió, lo podía haber errado, entró en el ángulo. Y la película sigue teniendo una historia más para contar, apareció Suárez en el medio del área, tremendo lo de José Ma, patriada para habilitar al medio, y Luis ahí no derra, Luis ahí concreta, de frente al arco y el gol para matarlo. ¡Viví la emoción del fútbol en Dulla y Mía por el espectador! ¡Gran asistencia de José Ma para Suárez que no perdona! ¡Y pone el empate cerca del final, Willy! ¡Informa el Círculo Católico y estamos con vos! En su partido 142 con la selección uruguaya, gol 69 de Luis Suárez, octavo en la historia de la Copa América, y el último 2 a 2 fue con Japón en Brasil 2019, segunda fecha del Grupo Cielo. Y todavía queda un minuto y medio, Jorge, la verdad inadmisible el espacio que dejó Canadá, ganando 2 a 1 en descuentos. Son muy, muy inocentes, yo te lo dije, son muy inocentes. Bueno, sentido Ventancur ahora, no tenemos más cambios, 80 segundos nos separan de que esto se defina desde el punto blanco. Con tu mi dinero tenés todo, tu sueldo, tus viajes, tu negocio, tus juegos online y más, solicita la vez de mi dinero app. A ver, a ver, pero la pelota será para Canadá con un minuto por jugar, última vuelta de reloj. Este partido parece que no termina más, como la protección de la pipeta Shuker Max de Laboratorios Microsules, que protege por 3 meses a tu perro. Hay tiro libre para el conjunto canadiense, hay tiro libre para Alfonso Davies, que la manda directamente al área donde Rochet sale para rescolgar y meter el bochazo largo, y a correr viene por izquierda Cristian Oliveira, puso el cuerpo y perdió. Pelea Oliveira, se la quiere llevar, pero manda afuera bombito, lateral Lulugayo, y lo toma rápido Oliveira, y llega directamente al área para Luis. ¡Ay! Insólito, pero lamentablemente cierto. Como Oliveira con las manos, quiso habilitar a un Suárez que se desprendía para llegar al gol. Y la verdad que la intención fue buena, pero la ejecución apenas larga, notable el arquero como adivinó. Sí, apenas larga, si se la lleva Suárez ahí está el tercero, y el delirio para Uruguay estuvo cerca, bien Oliveira en apurar. Insiste Uruguay con venta en curia, ahora Valverde avanza por derecha, jugó para Luis, dejó correr de memoria, ¿por qué? Si devolvía para Valverde se iba solo el halcón, 10 segundos para el final del partido. Recupera la pelota, Josema tocando atrás para Rochette, no hay tiempo para más nada, se va a terminar. Si hablamos del cuidado de los pies, el clásico hay uno solo, sana pies, sana pies, su avisa, desoderiza y refresca los pies. Antes y después de usar sus pies, sana pies. El árbitro marca el final del partido, amigas y amigos, lo empatamos sobre el final y tuvimos incluso alguna más para ganarlo. Pero tras empate a dos con Canadá, todo se define desde el punto blanco. Yanivela me regala una y comentan, Xeré y Parisa que le dejaron los 90 antes de los penales. Hay oportunidad de gol, claro, golazo. Encontraste un nuevo auto en el shopping de autos de Grupo Fiancar, más de 250 autos para elegir. No le podés errar, venís, elegís y te vas manejando. La clase no se compra en la farmacia, la jerarquía no se consigue en ningún lado, se trae adentro. Podrá errar uno, podrá errar dos, está predestinado este tipo, es un monstruo. La verdad, después de haber fallado como había fallado, o sea, no recibe. De primera, de zurda, la mete en el ángulo. La verdad, lo podía haber errado perfectamente y no estábamos agarrando la cabeza a todos. Pero la verdad también hay que reconocer el esfuerzo de Josema y de Arrascaeta en la jugada, se juntaron los tres más viejos y terminó un gol, ojalá que ahora ganemos por penales. Sí, sí, ojalá que sí, la verdad que lo merecía Luis Suárez por lo que significa para el pueblo uruguayo, por haber tenido su gol en la Copa América y termina siendo importante porque es en la hora para empatar este partido. Ahora, por lo menos, desde el punto de penal, Uruguay tendrá la chance de quedarse con el tercer puesto. No sé si lo merecía la Celeste, pero por lo menos en los últimos cinco minutos, a base de rebeldía, se vio lo mejor del equipo de Bielsa. ¿Con qué propiedad paró la pelota? Como la propiedad que tenés vos para alquilar, usa la garantía de alquilar de Porto Seguro que no tiene costo para el propietario y cobra siempre el alquiler. La Copa América se defina en Supermatch, gana Argentina 1-90, empate 2-80, gana Colombia 3-75, confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Vamos Uruguay a llenar el carrito de goles y vos llena el carrito el Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio, tecnología y rendimiento. Son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone. Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo, tiene tecnología y por eso rinde cuando más lo necesitas. Los jugadores se necesitan recargar. Y vos, recarga 250 pesos en tu nuevo prepago de Antil y disfrutás 50 gigas de regalo. Antil, nacimos para conectarte. Escuchás rulemanes y pensás en una sola empresa, la RIC. 50 años avalan nuestro liderazgo. Distribuidores oficiales en ETN, INAFAC, TINQEMI y mucho más. En la RIC todo rueda mejor. ¿Necesitas tapizar o decorar tu casa, tu local, tu oficina? Pasa por Uruguay Tapices y clavala en el ángulo. Más de 40 años de experiencia en ventas por mayor y menor. Avenida Uruguay 1071, esquina Libertador. www.uruguaytapices.com.uy Jazz, ¿estás escuchando el partido? Gozate con refrescos y postres Jazz. Rinden para toda la familia. Se hacen de forma fácil y son riquísimos. Disfruta todos los partidos con nuestra línea. Pronto, listo Jazz. La hinchada de Uruguay renovó su aliento. Menta, fresa y chocolate. Probá vos también los nuevos Prime saborizados. En preservativos Prime. En esta copa la hinchada se siente. Sí, bueno, ahora Suárez le está protestando algo al juez. Y después le preguntó Largo y le dijo, el que vos quieras. No, por eso a mí me gusta. ¿Entendés? Discute lo que no se puede ni discutir. Pero le pone una garra, le pone unas ganas, le pone una energía a todo esto. La verdad, estaba pensando, ¿no? De los que pateaban el otro día. Está Valverde. Está de Arracaeta. Está Ventancur. No está Ugarte y está Jiménez. Pero... Si Suárez va a batear... Y yo creo que Brian Rodríguez es candidato. Y si Suárez por Ugarte seguro, no sé si repite José. Bueno, atención, se vienen los penales y el primero en ejecutar será el combinado canadiense. Si tu cédula termina en 7 y sos socio Fonasa, podés afiliarte al Círculo durante todo julio. Llama ahora el 1870 o en circulocatólico.com.au. Y Círculo Católico, estamos con vos. Se prepara el número 10, el autor del segundo gol de Canadá, Jonathan David, para ejecutar. Con tu mi dinero tenés todo, tu sueldo, tus viajes, tu negocio, tus juegos online y mucho más. Solícitala desde mi dinero app. Y ya que estamos acá, Jorge, ¿sabés cómo quiero ganar? No, ni que hablar, ni que hablar. Bueno, atención hacia lo que sería la Colombia del Centenario. Hay penales para Canadá. Hay penales, en realidad el primero será Canadá con Jonathan David. Qué seguridad queda ese arquero. Como la pipeta Shooter Max de Laboratorios Microzules, que es el método de protección contra pulgas y garrapatas más seguro para tu perro. Y me parece que Rochette otra vez en la botella tiene todo anotado, porque la miró con mucho cariño antes de pararse en el arco para el primer penal que va a ejecutar Jonathan David. Si hablamos del cuidado de los pies, clásico hay uno solo. Sana pie, sana pie, su aviso de su derisa y refresca los pies antes y después de usar sus pies. Sana pie. Se prepara Jonathan David para empezar la tanda de penales. Ahí vendrá el número 10. Rochette intenta hacerse gigante en la línea de sentencia. Dio la orden el árbitro y llega David. Gol. Gran ejecución del número 10. Canadá abre la cuenta en esta serie de penales. Ay, ese jugador hay que venderlo ya. ¿Querés vender? Vende tu auto. En el nuevo shopping de autos de Grupo Fiancarte lo compramos y pagamos contado. Ruta intervalniaria a minutos del aeropuerto. Canadá 1, Uruguay 0. Momento de nuestro primer penal. El otro día arrancó Valverde, no está más Suárez. Y otra vez va a arrancar Valverde, Jorge. Va a arrancar Valverde, está bien. Me parece que está bien. Lo pateó muy bien. Yo creo que se jugó demasiado antes de Rochette a la izquierda. Pero bueno, si iba para ese palo lo atajaba seguro. Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años se nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos de un 6 a 0. Contáctanos por Instagram. Arroba Nino Muebles. Acomoda Valverde para el primer penal uruguayo. Atención que vendrá el halcón. Da la orden el árbitro. Y ahí va a llegar Federico Valverde. El uruguayo. Ajustadísima ejecución del halcón. Adivinó el arquero, pero no la pudo sacar. Sí, enorme golpe. Enorme golpe de Valverde. Entró al costado de la red. Muy esquinada. Abajo a la derecha del arquero. Lo que se tiró bárbaro, pero era imposible salvarlo. Vos sabés que me parece que el arquero se adelantó. Cosa que es muy buena. Porque quiere decir que de repente tiene tendencia a eso. Si llega a atajar alguno. Está bien pensado. Se prepara Bombito para ejecutar en Canadá. Ese jugador es rapidísimo. Como la garantía de Porto Seguro. Que se tramita en solo 24 horas. Y el trámite es muy fácil. El chaguero número 15. Mois Bombito. Cuando ahora, ¿qué pasó? Algún inconveniente, eh. Le fueron a sacar la botella, me parece. Ah, le sacaron la botella a Rochette. Mirá vos. Amarilla para el arquero Sinclair. Claro, pero se la sacó el arquero de Canadá. Exacto. No fue que se la sacó alguien de la organización, no sé. Donde Rochette tienes todo anotadito de los penales de Canadá. Le sacaron la botella a Rochette. Por eso se picó la cosa. Ja, ja. Buenísimo esto también, eh. Amarilla para el arquero. Amarilla para el arquero. Si ya tenía amarilla, se quedaban sin arquero para los penales. Sí, vos sabés que le pueden sacar amarilla si se adelanta, ¿no? Es verdad. Es verdad. Bueno, llegará Bombito. Atención. Habilita el venezolano Alexis Herrera. La serie está uno a uno. Segundo penal para Canadá. Tomás aire, Bombito. Se posiciona. Y ahí viene Bombito. El de Canadá. Gran ejecución del número 15. Que se tomó su tiempo. Esperó que el arquero se moviera. Y la tocó con mucha sutileza abriendo su botín. Canadá 2. Uruguay 1. Vamos por nuestro segundo penal. La Copa América se define en Supermatch. Gana Argentina 1.90. Empate 2.80. Gana Colombia 3.75. Confía en tu instinto. En Supermatch. El juego de apuestas deportivas del Uruguay. Y se prepara el helvético autor del primer gol del partido. Y el primer gol uruguayo, Rodrigo Ventancur. Vamos, Uruguay a llenar el carrito de goles. Y vos llenas el carrito del Macromercado. Cuanto más compras menos pagas. Macromercado es el negocio. Pronto el helvético. Pronto Ventancur por el segundo penal. Se mueve la línea de sentencia Saint-Claire. Y ahí va a llegar Ventancur. Al Uruguay. Gran ejecución de Ventancur. Donde la puso Manisa. En el ángulo. Valverde la había pegado muy esquinado. Y abajo. Ventancur le pegó. Igual de esquinado. Pero arriba. Un verdadero golazo. Si el anterior era inatajable. Este mucho más. Para el que no lo está viendo. Acuérdense del gol de Forlán en Ecuador. Cuando clasificamos para Sudáfrica 2010. Bueno. Ahí mismo. Tecnología y rendimiento. Son palabras que conocen muy bien. ¿Quién es Susan Bridgestone? Bridgestone. La marca de neumáticos número uno del mundo. Llegará Coné. El autor del primer gol de Canadá. El empate transitorio. El número 8. Se prepara para el tercer penal de ellos. Dos a dos la serie. Los jugadores se necesitan recargar. Y vos. Se recarga 250 pesos en tu nuevo prepago de Antel. Y disfrutá 50 gigas de regalo. Antel. Nacemos para conectarte. Rochete en la línea de sentencia. Extiende los brazos. Para aumentar el volumen de su cuerpo. E intimidar a Coné. Dio la orden el árbitro. Y va a llegar Coné. 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 Rochete. Chino. Se la jugó a su palo derecho. Y adivinó el débil remate de Coné. Jorge. Excelente Rochete. Lo aguantó hasta el final. Lo que yo te decía. No se movió antes. Coné. Se frenó en la carrera. Pero como Rochete se quedó parado. No tuvo más remedio que patear. Y fue muy débil al palo derecho. Sí. Le pegó muy mal. Demoró demasiado en la ejecución. Lo termina adivinando bien. Rochete llegó recontra débil la pelota largo. Para mí hoy ha sido el mejor jugador del partido. Coné termina rando el penal. Por Correas para tu vehículo. Camero Industria pasa por Larrique. Correas Continental para una máxima durabilidad y confiabilidad. Correas Continental. En Larrique todo ruido mejor. Y ahí viene de Arrascaeta por intentar adelantarnos en la serie. Habilitó el árbitro. Va a llegar. Correas Continental para una máxima durabilidad y confiabilidad. El uruguayo de Arrascaeta con calidad al medio. El arquero se jugó un palo. Y Uruguay se pone 3 a 2 en esta definición. Buscas cortinas o roller. Separa tu casa, tu local, tu oficina. Pasá por Uruguay. Tapices y clavala en el ángulo. Atención profesional y personalizada hace más de 40 años. Seguinos en Instagram. Arroba Uruguay. Se prepara el número 24, Matu Joinier. Para el cuarto penal de Canadá. Si lo erra, quedamos al borde del tercer puesto. Si lo mete, vuelve a empatar la serie. Y veremos quién se hace cargo del cuarto en Uruguay. Pronto el número 24, Yanni. ¿Ya? ¿Estás escuchando el partido? Gózate con refrescos y postres. Se rinden para toda la familia. Se hacen de forma fácil y son riquísimos. Pronto, listo, ya. Habilitó el venezolano y llegará Joinier. Ahí viene el derechazo. Joinier. Gol. Fuertísima ejecución. Adivinó Rochette. No las pudo rechazar. Jorge empata la serie Canadá, pero con un penal más ejecutado. Sí, era muy difícil. Le pegó notable, ¿no? A media altura, pero con una potencia bárbara, entró al lado del palo. Se tiró notable Rochette, pero la potencia con la que iba esa pelota fue tremenda. Mire quién viene, Lali. Luis Alberto Suárez Díaz, el hombre que lo empató sobre el final. Ahora de penal busca Potner Rosario otra vez. La hinchada de Uruguay renovó su aliento. Menta, fresa y chocolate. Probamos también los nuevos primes saborizados. Preservativos Prime. En esta copa la hinchada se siente. La serie 3 a 3, pero nuestro cuarto penal nos puede dar la ventaja. Y va a llegar Luis Alberto. Ahí viene Suárez. Luisito. Tiró. Gol. Uruguayo Suárez abriendo su botín derecho. La puso contra el palo izquierdo de Sinclair, que adivinó, pero no tenía cómo sacarla. Y ahora Uruguay gana 4-3 la serie. Notable también, ¿eh? Pegó en el costado de la red, del lado de adentro, a media altura, contra el palo izquierdo. Ni dos arqueros vuelan y llegan a esa pelota. Hay penal para Canadá. Y si lo erra Davis, Uruguay será el tercero. Si tu cédula termina en 7 y sos ociofonasa, podés afiliarte al círculo durante todo julio. Círculo católico, estamos con vos. A pronto que llegará Alfonso Davis, la estrella de Canadá. El hombre del Bayern Múnich. El zurdo Davis la picó. Pegó en el palo, Uruguay, 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 Uruguay. Pegó en el palo el penal de Davis. Y de esta manera Uruguay abrocha el tercer puesto con ejecuciones perfectas. Cuatro ejecutados, cuatro anotados. Canadá y Rodos de los cinco que matió. Por eso Uruguay, en una celebración relativamente tímida, se queda con el tercer puesto. Seré otra vez de penales. Uruguay sortea en este caso a Canadá y somos terceros. Y de la única manera que se puede explicar que seamos terceros por la jerarquía y los huevos que tiene este equipo. Bueno, Mauricio Paniza, Uruguay, queríamos ganar. Y más allá de que la manera no fue la esperada, se queda con el tercer puesto de nuestra selección. Y la sonrisa de Suárez es lo más valioso de este triunfo ante Canadá. Porque el tercer puesto a Uruguay no le va a cambiar nada. Ya tiene 15 Copas Américas y al tercer o cuarto da más o menos lo mismo. Pero Suárez sigue escribiendo historia y termina siendo fundamental. Un gol a los 92 minutos convierte su penal. La alegría que sigue siendo realidad de uno de los goleadores históricos y de los mejores jugadores para muchos que tuvo la selección uruguaya en su historia. Otra vez Luis Suárez.